Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, lunes 6 de diciembre. Quedó establecido por parte de la Liga MX cómo se jugarán los partidos de la final. El juego de ida será el 9 de diciembre a las 21 horas en el Estadio León, mientras que el de vuelta será el domingo 12 de diciembre a las 20.15 horas en el Estadio Jalisco de la Ciudad de Guadalajara. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos encabezó el primer paseo navideño de tres árboles navideños en el arco de la calzada, en la explanada al expiatorio y en la plaza principal. Además del tradicional nacimiento, los reyes magos y un globo aerostático son parte de los atractivos que tendrá la ciudad durante la época de Sembrino. Con una atención rápida y fluida, con poca demanda, hoy continuó la vacunación. Y siempre es una derrama importante, sobre todo que activas enero, que enero tradicionalmente venimos de diciembre, de las festas navideñas, y enero es una oportunidad. Y ahí sí hay forma de medirlo, ya lo mediremos. Con una atención rápida y fluida, con poca demanda, hoy continuó la vacunación contra COVID-19 para los jóvenes de 15 a 17 años de León. Con solo siete módulos, de las 90.360 personas que se tienen censadas en este rango de edad, apenas se ha alcanzado un porcentaje mayor al 50%. Desde ayer inició la venta del palenque de la Feria de León 2022, que en esta edición fue por horarios. Para quien quiera comprar en la zona general, el horario fue a las 20 horas del 5 de diciembre, zona plata a las 23.59 del 5 de diciembre, y zona dorada y VIP a las 10 horas de hoy, 6 de diciembre. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche.